...López, con los detalles. En efecto compañeros, en el estudio auditorio de Hable Como Hable en el departamento de Copán, una familia está sumamente angustiada ante el desaparecimiento de un hondureño que es residente en Estados Unidos, habría venido a visitar a su familia en esta fiesta de fin de año, pero desde el pasado 28 de diciembre ha desaparecido con todo y su vehículo en el tramo entre Florida-Copán y Santa Rita de Copán. Estamos hablando de un tramo corto. Mucho gusto, estoy aquí con la hermana de este señor que ha desaparecido. ¿Cómo se llama usted? Vilma Consuelo Murcia. ¿El nombre de su hermano? Marco Frey Contrera Murcia. ¿Qué pasó con su hermano? Mi hermano salió de Santa Rita a las 2 de la tarde, iba a poner una amiga ahí para Florida-Copán. Cuando él estaba ahí, estuvo desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche donde esa señora y a él, supuestamente a él le cayó una llamada, entonces él salió y dijo que se iba para la casa. Mi hermano anda vestido con una camisa amarilla, pantalón azul, zapatos blancos con plantilla azul. Esa fue la última llamada que mi hermano recibió y desde ese día, desde esas horas, también fue la última conexión que él tuvo. O sea, ustedes lo estuvieron llamando en la noche y no contestó. No contestó, el teléfono sonó y sonó hasta ayer a las 11 del día, el teléfono se apagó. Se apagó. ¿Nombre completo es? Marco Frey Contreras Murcia. ¿52 años? Sí, 52 años. Muchas gracias. Este ciudadano que ha desaparecido desde el 28 de diciembre y escucharon aquí a la hermana. La familia está angustiada, preocupado, buscándolo porque no era común en él. Ausentarse y apagar su teléfono no era común y eso es lo que ha provocado esta desesperación de la familia por encontrarlo. Compañeros, esperando una respuesta de parte de la población que ayude a esta familia a localizar a este ciudadano residente en Estados Unidos y que habría venido a visitar a su familia, Santa Rita Copán. Con este informe, las imágenes son de David, el huracán Vieda y José Santiago López. Regresamos a Estudios Principales Diables como habla Televisión Digital.